Siempre me quedará la voz suave del mar Volveré a respirar la lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volveré a reír Y cada día un instante volveré a pensar en ti En la voz suave del mar y volveré a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La voz que crece en mí y volveré a reír Y cada día un instante volveré a pensar en ti Y cada día un instante volveré a pensar en ti Y cada día un instante volveré a pensar en ti La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La voz que crece en mí y volveré a reír Y cada día un instante volveré a pensar en ti Julieta Venera Julieta Venera La voz que crece en mí y volveré a pensar en ti La voz que crece en mí y volveré a pensar en ti La voz que crece en mí y volveré a pensar en ti La voz que crece en mí y volveré a pensar en ti La voz que crece en mí y volveré a pensar en ti La voz que crece en mí y volveré a pensar en ti Gracias por ver el video.